NANANANANANANANAN... ¡Suscríbete al canal! 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 Así que dijiste que todos los lados lejos se escuchan. Si, ¿viste? Y si, me dice los problemas de la vida. Así que me gusta mucho el destino de la vida, ¿No? ¿Para que todo el mundo se dicha? Hay mucho más curioso, hay mucho más mystery... Hay mucho más relaciones. ¿En serio? Hay cosas que se digan antes de hablar del bello que querías dominar? Si, claro. Bien. Bien. Si, tu tienes el diario de Abantik. Tu le ofres a tanto como pesca. ¿Tienes que te ha desgastado en el caso de la música? Que la historia de la música, la historia de la música, leas de la música. Sí. ¿Que te ha desgastado? ¿Qué? ¿Qué? ¿y lo haciendo Malisa? ¿y lo haciman a los hermanos? ¿y lo hacían ¿lo hacían mal? ¿y no? ¿y lo hacían mal? No, no me hacían relación con la vida con la vida ¿h Podcast, ¿verdad, o hablábamos? ¿Te pasa algo más? ¿Tú velo en este caso? ¿como el tú? ¿Vale, ¿verdad, te h...? ¿Qué, esa mi vida para ser un padre, un padre, un padre, educado ¿Qué tiene un padre y, ¿cancé agoncó un padre? ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.